Hola, mi nombre es Gabriel Antonio García Rodríguez, tengo 21 años, estudio la carrera de Mecámbito Montrín, vivo en el barrio Refil, de la ciudad de Azaya. Quiero presentarles a mi familia, a mi papá, Fernando García, sobrinita Yudelsi, él es mi hermano Fernando y es mi hermana María. La Vecas La Vecas me ha favorecido mucho ya que he podido lograr mis estudios y me veo en 5 años como supervisor de Mecánico de Montrín. El surco de tu querencia, como un granito de maíz, es tu saliva, lastre y dulcita. Muchas gracias Beca por apoyarme. Sabia del Marañón Que restaña con alegría Todos